Música Juan, 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 ¿Creezy? Dime. Crazy, I was crazy once, they blocked me in a room, a rubber room, a rubber... Escúchame, momento, meter a virus total y punto exe del SWAT. Si esto tiene virus, sabes que todos tus datos están en... Ay, Juan, la voy a llamar SWAT4 pero... ¿Sabes qué opino de eso? ¿Sabes qué opino de eso? ¿Sabes qué opino de eso? Bueno, 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 el SWAT4 pero tal es de ahí. Está buenísimo, loco, eso está fiel. Si le puedes dar a... ¿A qué? A Repack? ¿Dónde está Repack? Repack o tipo... ¿O también esto en el Lampack? El Lampack. Exacto, loco, puede ver mi cámara. Ok, vamos a entrar. Te recomiendo shifter en esta parte. Cuidado izquierdo. Policía, salga ahora. Espérate. 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 Si los ves y le pulsas CF, míralos. Que ahí se para reportar al COD. El COD es como el puesto de mando. Básicamente. Esto es increíble. Unbelievable mi huevo. Unbelievable. Déjame sacarme. ¿Por qué me tratas como un criminal? Vente, Gregorio. Vente, vente. Espérate, las flash. Entra, entra, entra. Creo que esta mierda está cerrada. Vamos a ponerle una carga porque no me estoy confiando. Perdón, tiró a flash, tiró a flash. Tiró a flash. Está en el bloque, está en el bloque. Tiene el bloque. Tiene el bloque. Buena la anime. Ele no la lea. Oh. ğiRGHHJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ jajaja copy continue mission i want my loyalty to the end yes yes put them on safe and let them hang man we're done here en este mapa en este mapa hay una gorda una gorda mamona imaginate tu no se va a rendir por nada asi que pues yo le voy a llevar gas pimienta para eso mira ahi esta la gorda de mierda meh 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 punto 2 ahora si tengo una flash hostia pues te cagas eh te cagas juan espérate espérate juan aaaay aaaay ahora a la izquierda ahora a la izquierda justamente ahi cuidado que hay un tipo ahi hay un tipo ahi hay un tipo ahi po' porque sixtia en esteитан si tenme cuidao tenme cuidao eeh chécame eh parte izquierda Cierra la puerta Tengo una flash Tengo una flash Tira, tira, tira Venga, entra No voy a cerrar No voy a cerrar Abrela, abrela, abrela Abrela, abrela Esta señada, esta señada Te carreo, te carreo Te carreo, te carreo 1, 2, 3 Ya, 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 ya Vamos, vamos, vamos Tira la, tira la No voy a cerrar No voy a cerrar No voy a cerrar Hay un tipo No No, Gregorio No se lo sapearon Se sapearon al Gregorio Le hicieron la de Filipinas Loco Eh, revisen por acá Por acá, usualmente hay rehenes acá Estaba, pues, todos violados Así todos los dos Plaseado Venga, venga, venga Entra, entra, entra Pero, pero entren Pero, pero payaso No cabrón Pero que has hecho payaso Pendejo Pendejo, porque te ponías en mi Que, que estaba quieto Como que me ha puesto Freddy Estaba quieto El crossfire El crossfire El crossfire El crossfire Estaba crazy Once They locked me in a room A rubber room A rubber room with rats And rats in the... Pero, pero pásame, pues El... 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 El Spikerman ¿Quién dijo? ¿Quién dijo Spikerman? ¿Para qué no le pones un 6? No, estoy diciendo que... A ver, escúchame Hostia la madre Uy, loco, sí Esta mañana la miraron ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí, cabrón? Rines I need more pain ¡EIT! ¡Hey! ¡¡ masuk a la garbón! ¿Pero por qué lo usas? ¡Vamos! ¡No! Espérate, espérate ¡No! 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 Como real personal ¡No! Arrrrr ¡Ah, giero! ¡No! ¡No! ¡No sabes saltar! Puta, pero este tío, te lo juro, te lo juro ¿Pero qué quiere, hija de putas? ¡Pierda! ¡Ahí está, Evan! ¿Cómo pierdas? ¿Cómo pierdas, loco? ¡Puta! 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 ¡Ay, cómo sigue vivo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Puta, papá, papá! ¡Puta, papá! ¡No, no! ¡Puta, papá! ¡No, papá! ¿No tío? ¡No, no, no me pasa eso, no! ¡Bios! ¡Ete tipo! ¡Ete tipo buenísimo! ¡Podo! Voy Puy Laradio es como No Te cava Te cava la bacteria Hu? Te cava la cama que te encanta chupa el pene no sabia eso taly PUTA, PUTA ¿QUÉ? ¡Teddy me ha salvado! ¡Teddy me ha salvado! ¡Me ha salvado! ¡Teddy me ha salvado! ¿Pero te vas a poner a llorar? ¡No! Ok, ok Abre la puerta Abreme la puerta Abreme la puerta ¡Pero te vas a poner a la puerta! ¡Esperar! ¡No! 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 No! ¡No! Estamos de chistosito, ¿sí, Rodrigo? Sí ¿Qué hay para jugar? Yo ni que no tengo el Roblox instalado ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Ey, no, no, no! ¿Entonces por qué dice el disco que está jugando Roblox? ¿Qué va a decir el disco que está jugando Roblox? ¿Tú estás todo loco, eh? No, es que loco, es que escúchame Es que tomé unas copas de más, pero, pero, pero A ver, hostia que está jugando No, ey, escúchame No, no, no Es que estoy jugando a surf, pero, hermano ¿Qué te pasa? Es que, es que, bro, yo, ey, ey, yo en ningún momento Yo en ningún momento dije que estabas jugando a surf, mamagüeo Ey, ey, ey Estás, estás totalmente perdido, Juan Tengo gripa Cómprame Cómprame, cómprame alguna mierda Para la gripa ABP ABP, ABP, ABP ABP, 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 ABP ABP, 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 ABP Hey, hey, hey Somos retrasados I can't believe it Why they are not planting the bomb What did you say? Why you say? Why you say? Why you say? Why you say? Fucking red, man Why you say? Grimm, what is your problem, Grimm? Inside along Grimm What the hell is that just happened? What the hell did you say? What the hell is going on? What the hell is going on? Bro Bro Me puse, me puse el nombre Cuando tenía 6 años Déjame en paz Aplausos ¿Cómo están muchachos? Qué marco que eres Yo a ustedes los veo trabajando muy bien Ok, muerto El que me piqué por puerta lo arrepiento Estamos en contra, hombre Mira, tú tiras el humo Tú tiras el humo ¡Tiro! ¡Le tiro! ¡Le tiro! ¡Le tiro! Planto Tú plantas la bomba, tío Muerto uno ¡Y muerto el otro! ¡Y muerto el otro! ¡Y muerto el otro! Eso fue p... Ah, que escúlpame, mira, 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 mira Mira cómo cargó con el scout Mira cómo cargó con el scout En 3, en 2, en 1, en 3, en 2, en 1, en 3, en 2, en 1 ¡Agua caminando en fuga! ¡Man Sí, 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 sí! ¡Muy, quieres ver el tap de tu vida! Así estamos, no, no, no Pero por qué, pero por qué Voy a, en mi cama te voy a hablar a Juanchita 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 Bumba Sentate, sit down Sit down, sir Mira, 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 piqueo Escúchame, Gregorio Piqueo con scout En medio, no hay huevos de salir Yo salgo también con un scout, no me retes Dale, dale, dale Hazlo, hazlo, no hay huevos Venga, 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 vamo Te faltan Faltan Veo, no ha salido No ha salido, Juan Ey, ey, esto no es scout tu mamá Esto no es scout Esto no es scout Esto no es scout En tu corazón Hostia Escucheo, viti Besa a tu tío Lo que está diciendo es que va a besar a su tío Ay, dale Ya cállate, dale Ya cállate, ya cállate Te voy a mutear, eh, te muteo, mira, mira, mira Te voy a mutear, tali, 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 tali Lo muteé, lo muteé, chavales, chavales, lo muteé Lo muteé, chavales, no lo creo, vamo Apartamentos, apartamentos, vamo, vamo No hay apartamentos No, mentira, no voy a apartamentos, por que no estoy en la apartamentos viene apartamentos Ten saber apartamentos A ver, largo, daar En tres En pet En dos En tres En dos Que payaso no estas sin apartamentos Me encontré el patito Juan Juan, Juan, Juan La vecina de San Juan Piqueo, piqueo a mid, piqueo a mid, venga, piqueo a mid Piqueo a mid, estoy piqueo a mid ¡No se, no se, no se, no! Mi putas, mi putas Escuchame, es que es así, es que es así, espérate Ok, ya, encima, encima Espera Ok, espérate, espérate Ok, espérate, ok, casi, casi Casi, casi, casi Nada, no se va, no, no se puede Sl85 Me enganza y vamos a... espérate, ¿cómo hago botek? vamos a perder una bolicia especializada ostia creo que no llegará ahí estaba la bomba en apartamentos no worries, follow me follow me ayy ah, con razón Yari te decía que le gustaba más cuando era cuando te besabas con él cuando me besabas como hace como hace, man ¿qué te ha hecho eso, Yari? no hay peso un domingo por la tarde los coches de hecho, ¿qué es? y sabía que tengo caché starting game y 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